Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Bienvenidos a nuestro segmento Punto Crítico. Enseguida les presento a quienes me acompañan en el día de hoy para hablar acerca de la activación del motor farmacéutico. Un acto en cadena de radio y televisión que encabezó el presidente de la República, Nicolás Maduro, ayer en el Palacio de Miraflores. Eduardo Osamán, farmacéutico. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. A su lado, Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Ambos nos van a ayudar a analizar los anuncios que se hicieron ayer desde el Palacio de Miraflores, que están siendo comentados a esta hora en las redes sociales. Quiero empezar por Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica. ¿Qué opinión le merece esta invitación que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a reactivar el motor farmacéutico? Bueno, primero que nada, todo acercamiento al Estado venezolano es plausible. Yo creo que esta es una cuestión de que tenemos que trabajar en empresa privada de la industria farmacéutica con la mano del Estado. Yo creo que solo no pudiéramos llegar a hacerlo. Pero bueno, cabe destacar que dentro de lo que respecta a CIFAR, nosotros actualmente tenemos 14 plantas que están operando, pues que tienen capacidad de producción que tienen algunas hasta más de un centenar de años, ¿no? Estamos hablando de laboratorios conocidos, pues laboratorios como Laboratorios Vargas, que es uno de los maquiladores más grandes del país y colabora mucho con el deporte. Hablamos de Laboratorios Pharma, que también es un laboratorio, el único en la industria que está exportando productos y está certificado a nivel internacional. Tenemos laboratorios como Berenson, Fudoterapico, Helmor, Oftalmi, que es la única planta de oftalmológicos, Ruemers, que es una de las empresas que más ha confiado en el país, y tenemos también empresas regionales como Plusandes, Balmor, que es la misma que yo represento, que es Ronava, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión de trabajo mancomunado, porque aquí lo que se juega es la salud del pueblo venezolano. O sea, esto te lo digo sin distinción política, nosotros no somos ni amarillos ni rojos, sino yo creo que todos vamos hacia un mismo fin que es el pueblo venezolano, la salud. Mira, primero como venezolano y como farmacéutico, yo aplaudo que se le haya dado la prioridad, que merece el tema de los medicamentos. Se crea un motor, aparte del motor industrial, se separa del motor industrial y se coloca en segundo lugar de prioridad. O sea, después de los alimentos, se reconoce que el tema de los medicamentos es un tema de vital importancia. Y, bueno, lo vivimos durante las elecciones, el ataque que se hizo, hay un intento de criminalizar al país, al gobierno y al Estado, tratando de crear una crisis humanitaria, que inclusive en el caso de Siria, Naciones Unidas ha dicho que, bueno, que todavía, del punto de vista humanitario, todavía como que es soportable, imagínate, donde hay un ataque terrorista y todo lo demás. Entonces, ¿cómo van a incriminar el país con una crisis humanitaria? Entonces, el hecho que el presidente de la República le haya dedicado esa envergadura, el motor es un motor que está roncando, como que le roncan los motores, creo que es primera vez que se da ese evento donde están todos los factores, o sea, el factor productivo, el factor de distribución, las cadenas farmacéuticas, o sea, producción pública y privada. O sea, todos los actores estuvieron presentes el día de ayer. Y las instrucciones que dio el presidente Maduro a los vicepresidentes del área económico-social era que a diario tenían que hacer reportes de los avances de lo que vaya a suceder. Entonces, yo creo que le están dando la importancia debida al problema y se le está dando la atención, la atención en la prioridad que está el problema. ¿Dónde comenzó esta situación? ¿Cuál es la razón? Bueno, mira, básicamente nosotros ahorita, como es muy bien sabido, tenemos unos compromisos a nivel internacional que tenemos que cumplir. Bueno, nosotros sabemos el esfuerzo que ha hecho el Estado venezolano, sabemos que hay una crisis petrolera, pero tenemos unos compromisos que no podemos eludir. Bueno, y eso un poco ha repercutido en quizás la producción de medicamentos en el país, ya sea de materia prima o de producto determinado. Yo soy de los que piensa que todos los productos farmacéuticos son importantes. Le comentaba a Eduardo ahorita que, bueno, por lo menos es el caso de los productos esenciales, ¿no? Yo creo que todo producto farmacéutico es esencial dependiendo la patología del paciente, ¿no? Bueno, pero más allá de esto, nosotros en la actualidad contamos con plantas nacionales como para abastecer entre un 65-70% del consumo de medicamentos en el país, pero claro, eso va de la mano con la colaboración del Estado venezolano. ¿Dentro de CIFAR, cuántos afiliados existen? Nosotros tenemos 32 afiliados, de ellos son 14 con plantas y 18 casas de representación. ¿Y de ese 70% cuánto pudieran aportar? Nosotros estamos hablando de que entre ambas cámaras, entre CIFAR y la Cámara del Medicamento Genérico, nosotros para el cierre del 2015 más o menos estuvimos en el orden del 62.3% de las unidades que se consumieron, ¿no? Pero yo creo que en condiciones normales nosotros podemos producir fácilmente un 70%. Estamos hablando de 2015, un promedio de 400 millones de unidades. ¿El tema de los medicamentos también se puede incluir en lo que se ha denominado guerra económica? Mira, nosotros somos vulnerables después de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. El modelo industrial que nos impusieron fue un modelo dependiente. Dependemos de las divisas para las materias primas o los productos terminados. Y en los años 90 nos hicieron todavía más dependientes porque hubo una migración de laboratorios multinacionales, de plantas que salieron del país y se instalaron en Colombia. Entonces, claro, al ser tan vulnerables, una vulnerabilidad que tenemos porque importamos, bien sea los productos terminados o las materias primas y los insumos para la fabricación de medicamentos. Entonces, en la medida que nosotros podamos ir sustituyendo esos productos importados por materias primas sintetizadas o extraídas de plantas o de fuentes minerales, de esa medida nosotros seremos menos vulnerables y nos podrán atacar por el lado de los medicamentos mejor. Por supuesto que siempre el enemigo busca la vulnerabilidad para atacar. El presidente ayer daba algunas luces. Yo tengo aquí textualmente lo que dijo. Dijo, en el campo farmacéutico hay que ser capaz de producir todas las medicinas que necesita nuestro pueblo y podamos llegar con la capacidad tecnológica que tiene la industria venezolana a una capacidad exportadora real. ¿Es posible esto que plantea el presidente? Bueno, como bien decimos, yo siempre he comentado, las casas de representación también juegan un papel importante dentro del mercado farmacéutico porque ellas traen medicamentos para enfermedades catastróficas e incluso hormonales. En Venezuela actualmente no tenemos plantas hormonales y estamos hablando de que de estos productos tenemos que hacer importación. Entonces, habría que hacer un plan de desarrollo para poder hablar de un 100% de importación en todo el ámbito. Yo creo que siempre va a tener un papel importante las empresas transnacionales. Yo creo que esto es algo... Bueno, es que el presidente no las invisibilizaba, decía que podríamos incrementar la capacidad, el número de producción. La producción, estamos en acuerdo que se puede incrementar, inclusive hay plantas ahorita actualmente, laboratorios afiliados a todas las cámaras que están haciendo grandes inversiones en adecuaciones de plantas para aumentar la producción. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería el aporte de la cámara farmacéutica? Bueno, en este sentido el aporte sería que con el apoyo del Estado, nosotros hemos estado presentando proyectos al Estado venezolano de, vuelvo y repito, de ampliaciones de plantas, tal cual le hicimos una propuesta al ministro Pérez Abac, donde fue recibida la semana pasada, y aquí le hacemos un contexto de sugerencias y observaciones que necesitamos para incrementar la producción y para incrementar nuestra fabricación. Hay ejemplos de lo que sucede a nivel farmacéutico en el mundo. Usted hacía un mensaje en el Twitter con una realidad que vamos de inmediato a revisar con Yosem, y después vamos a venir para analizarlo. Yosem. Así es, bueno, desde ya a invitarlos también, así como lo hacías tú en un comienzo en Punto Crítico, a utilizar esta etiqueta motor farmacéutico también para hacer sus preguntas sobre este tema, y es que nosotros queremos invitarlos, además de visitar también nuestra cuenta en Twitter, arroba btb canal 8, la cuenta arroba btb punto crítico, y es que justo ahora, Pedro, precisamente nosotros estamos compartiendo este artículo a través de nuestra cuenta, arroba btb canal 8, que habla de estos laboratorios farmacéuticos, también sobre las muertes, las etapas y negocios millonarios, un tema que tú también puedes tocar con nuestros invitados y que el pueblo venezolano, que nos está mirando hasta ahora, una con 13 minutos de la tarde, puede también consultar a través de nuestra cuenta en Twitter, y por supuesto, utilizando esta etiqueta motor farmacéutico, participar con sus interrogantes. Bueno, eso es un artículo que está publicado en nuestra cuenta en Twitter, arroba btb canal 8, más adelante con Yoselin, también vamos a revisar este artículo al que me refería, siempre hay sectores que vinculan al sector farmacéutico con, bueno, mecanismos de corrupción, de estafa, de, ¿qué nos puede decir de eso? Bueno, mira, aquí hay que diferenciar bien lo que son las transnacionales de las empresas nacionales, y como en toda guerra, hay que definir los aliados, y el gobierno tiene que buscar sus aliados, y el aliado natural del gobierno son las empresas nacionales, son las empresas que tienen plantas instaladas en Venezuela, ayer el ingeniero presidente de Canamega decía que ellos tenían dos turnos libres, o sea, de los tres turnos, había dos turnos libres, que si esos turnos, el incremento del empleo, se llenaran, no solamente se puede satisfacer las necesidades del país, sino que se puede exportar, ¿sabes? Aún importando las materias primas, el producto terminado afuera puede competir, porque nosotros tenemos una energía sumamente barata, y el cambio, el esquema cambiario nos beneficia para poder colocar productos afuera. Las barreras serían las barreras sanitarias que imponen otros países para cuidar los mercados, y las normas de propiedad intelectual, las patentes farmacéuticas que en nuestro país, nosotros, la revolución bolivariana se ha preocupado porque las patentes no sean un obstáculo para la producción y el acceso a los medicamentos, cosa que en otros países no lo han hecho, porque han firmado tratados de libre comercio, y esas industrias, bueno, se ven, han matado sus industrias nacionales. Nosotros, la industria nacional, existe en Venezuela precisamente porque la revolución ha cuidado por el tema de las patentes que esas industrias puedan seguir sobreviviendo. Ahora, esa infraestructura está instalada en el país y puede exportar, porque nosotros estamos ahorita en condiciones de exportar. Te pongo un ejemplo, mira, ahorita hay exportaciones de textiles, o sea, hay empresas que importan el hilo, la tela, al dólar libre, confeccionan y exportan, y entonces pueden colocar una pieza en el mercado internacional, inclusive hasta más barato que China. Es para que tengas una idea, nosotros podríamos colocar medicamentos muy baratos en el exterior y eso puede ser una fuente importante de divisas, porque somos una potencia farmacéutica. El presidente también ha dicho en varias oportunidades que las crisis siempre representan oportunidades. Yo estaba leyendo un artículo que circula por las redes sociales de una entrevista que le hace, y dice que usted considera que la solución ante el desabastecimiento y la sequía de dólares es montar una empresa de extracción de origen vegetal. Así es, hay cantidad de moléculas, que por ejemplo la tropina, son moléculas que vienen de plantas, tal cual, sembrando la planta y haciéndole extracción y entregando esa materia prima a una industria que saque el medicamento. Yo no estoy hablando siquiera de usar la planta, porque también podemos usar la planta tal como está, enseñar a la gente a usar la planta, pero aún nosotros podemos sembrar, tener grandes extensiones para sembrar plantas, hacer extracción de materias primas de origen vegetal, también hay medicamentos que vienen de origen mineral, que vienen de las minas, ejemplo, sulfato de magnesio, el mismo cloruro de sodio, el hidróxido de magnesio, la leche de magnesio, eso viene de origen mineral. Entonces, nosotros, la gran ventaja es que tenemos la energía barata y tenemos suficiente energía como para que nuestros productos y nuestras materias primas, o sea, digo yo, materias primas de medicamentos, que no son tan primas, sino que son ya con cierto grado de procesamiento, esas materias pueden tener precios a nivel internacional muy competitivos. ¿Esa idea le parece viable? ¿Pudieran sentarse en una mesa de trabajo para plantear este tipo de escenarios? Yo creo que todo lo que tenga que ver con mejorar la producción nacional es viable, eso es lo más importante, ¿no? Si pudiera acotar algo hacia tu pregunta hace rato de la industria farmacéutica y el manejo de divisas, nosotros dentro de la industria farmacéutica y los laboratorios hemos sido siempre muy rigurosos en lo que vienen siendo las importaciones, es más, el gobierno, a través de los entes gubernamentales, como decir CENCOEPS, como decir el Ministerio de Salud, como decir el Ministerio de Industria, el Ministerio de Comercio, siempre nos han hecho una serie de revisiones para ver en dónde se han utilizado las divisas que son asignadas, e inclusive visitas a las empresas para certificar que no son empresas de maletín. Nosotros dentro de las cámaras tenemos comités de ética que siempre están al tanto, ¿no? Y yo te puedo garantizar 100%, tengo 26 años en la industria farmacéutica que nosotros no tenemos que ver con nada de lo que es guerra económica. Es más, nosotros aún manteniendo los compromisos pendientes en el exterior, seguimos importando algunos. Ayer el presidente también hablaba de atender el tema de la distribución, lo que sucede después es que se hacen los medicamentos, ¿qué pasa con la distribución? Él lo decía en el pase con GEMB, él decía, Dios mío, ¿hacia dónde irá ahí toda esa cantidad de medicamentos? ¿Cuál es el papel de ustedes en ese control? Bueno, en el caso, en el caso, mira, te explico. A través de Farmapatria hay un sistema de control de medicamentos. Los laboratorios farmacéuticos apenas reciben la materia prima, o sea, producto terminado en las aduanas, lo tienen que registrar de inmediato en su sistema y está interlazado con Farmapatria. Farmapatria sabe a dónde va la materia prima, en qué se transforma la materia prima, cuándo sale del laboratorio, a qué droguería se le despacha y hacia qué farmacia llega. De eso hay un sistema bien riguroso. Claro, siempre habrá algún escollo de fuga de medicamentos, pero no solo es para la frontera con Colombia, también son para las Antillas, Trinidad y Tobago, porque hay un problema con los precios también. Hay medicamentos que no te llegan a dos bolívares cuando un Toronto te vale un medio o cuando un agua mineral te vale ocho bolívares. Y detrás de la fabricación de un medicamento hay controles de calidad, aseguramiento de la calidad y que los insumos con los que tú utilizas para fabricar, o sea, los insumos, lo que llama un costo variable, que viene siendo estuche, papelería, eso no está regulado. Hay una persona que pregunta por aquí, explíqueme por qué las farmacias convencionales no tienen medicamentos y los bachaqueros sí y a altos costos. Y voy a dejar esa pregunta allí para darle pase a un trabajo especial de nuestra compañera Andrea López, que habla un poco acerca de esto y después venimos para analizarlo. El equipo de venezolana de televisión realizó un recorrido por varias farmacias y droguerías de la capital. Al visitar varios establecimientos las situaciones eran similares. Y es que a pesar de que los laboratorios reciben del Ejecutivo Nacional divisas preferenciales para insumos y medicamentos, muchos establecimientos lo cuentan con los más elementales. Anuncios como estos predominaban. Estoy buscando en realidad medicamentos para mi abuelo, medicamentos de la próstata, que ni siquiera lo he buscado en Guanare, a Carigua. Fui a Valencia, tampoco se consigue. El medicamento es levofloxacina de 2 o 4 miligramos y cardura, que son medicamentos que también ayudan a poder liberar el flujo urinario. Estoy buscando la Eutirose, la Benicar, la Coraspirina y la Omex y no lo consigo. Continuamos, pero esta vez en Internet. En las redes sociales, la realidad es otra. La palabra que más resalta es disponible. Consultamos alguna de las más populares y sin mucho esfuerzo, se evidencia la venta y distribución de cualquier tipo de fármacos. En las redes sociales se consigue medicamentos y cuesta 10 mil bolívares. Lo venden 10 mil bolívares. Una exageración de 70 bolívares a 10 mil bolívares. La persona parece que lo compran, lo acaparan y lo revenden a ese precio. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, es un abuso. Están jugando con la salud de las personas. Esto dejó de ser algo clandestino para convertirse en cotidiano. En Instagram y Twitter, los precios varían. Existen diversidad de medicinas, pero la gran diferencia radica en los precios. Entonces yo de repente voy a X señor por ahí que está en el mercado negro y ese sí lo tiene, pero que tengo que comprárselo al doble. Una venta ilícita que manipula la distribución de fármacos. Entonces, ¿existe especulación y acaparamiento con la venta de los medicamentos? Esta interrogante se la dejamos a su juicio. Andrea López, La Noticia. Yo se la dejo a mis invitados. Eduardo. Sí, fíjate. Bueno, esto es, esto aplica como lo que está pasando con el arroz, con el resto de los alimentos. El tema y un poco retomando, yendo al extremo de lo que decía Tito, fíjate que ahí las empresas transnacionales tienen lo que se llaman medicamentos exclusivos. O sea, por ejemplo, el Eutirox, eso lo tiene una empresa. Entonces usa el Eutirox como chantaje, como extorsión para... Oligatorio. Sí, si no me pagas los dólares o si no me compras, todos estos que son de muy alto costo, porque son laboratorios que tienen los medicamentos de alto costo, en el año 2014, el Seguro Social gastó 1.500 millones de dólares para tratar los pacientes, que alrededor de 80.000 pacientes mensuales que trata con cáncer, artrosis, psoriasis, son medicamentos de muy alto costo, cuyo costo está injustificado. O sea, tú dices, bueno, ¿por qué una ampolla tiene que costar 20, 30, 40, hasta 100.000 bolívares una ampolla? O sea, ¿de qué está hecha? ¿Por qué ese costo tan injustificado? Entonces, bueno, ellos han acumulado una deuda porque además son empresas cuya casa matriz hace la factura, ellos se pagan y se dan el vuelto. Entonces, bueno, ahorita usan la liquidación que está pendiente para no traer medicamentos que podrían traerlos a bajo precio o con muy pocos dólares, ¿no? Pero usan ese chantaje, ¿no? Entonces, de esa manera se hace también una guerra económica porque tú sacas del mercado un producto que solo ellos los tienen, ¿no? ¿Por qué no sacan otro producto que también se puede producir en la presentación genérica, ¿no? Ese se puede conseguir. Entonces, bueno, hay toda una dinámica y que tiene que ver más que todo por la alta dependencia que nosotros tenemos. Hay una persona que dirige un mensaje para el señor Tito, dice, señor Tito López, hable claro y deje los rodeos que la guarimba farmacéutica siempre ha existido. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Mira, los laboratorios farmacéuticos, vuelvo y repito, nosotros le facturamos a los distribuidores de medicamentos, en este caso las droguerías, que son certificadas y aprobadas por Contraloría Sanitaria. Nosotros no le facturamos a más nadie que no sea auditado y que no tenga todos los permisos al día, ¿no? En este caso, al facturarle a las droguerías, las droguerías a su vez le facturan a las farmacias. Mira, estas ventas que pueden haber de bachaqueo puede ser gente que fácilmente, como te decía el doctor Saman, hace una cola en un punto de venta y compra dos, tres cajas y después se mete en internet y las vende. O sea, nosotros bajo ningún contexto apoyamos este tipo de política. Además, hay un fenomenotito que se ha dado una práctica que es nociva en las farmacias porque las personas van, le dicen, no, mira, el medicamento no está, pero déjame tu teléfono. Entonces, deja el teléfono en la farmacia. Entonces, cuando llegan los medicamentos, hay muchos dependientes, algunos farmacéuticos, otros auxiliares, que guardan los medicamentos para los clientes. Pero no aplica lo mismo que pudiera estar aplicando con el tema de los alimentos. Hay mucha gente involucrada y ya a través de la operación ataque al gorrojo han caído detenidas, personas que tienen el control de los alimentos y que se lo venden a las personas para que la vendan de manera ilegal. No pasa también porque hay mucha gente que dijera, bueno, pero debe estar pasando lo mismo en el sector farmacéutico. No pasa así. Mira, en el caso de los laboratorios, yo te garantizo que en el caso de los laboratorios no debe estar pasando y estoy seguro que en las droguerías no. Que pudiera haber algunos manos inescrupulosas de repente en alguna farmacia que existe y que haga sobrecompras o una facturación indebida. Es una cuestión que evidentemente que es un trabajo que también tienen que hacer los entes del Estado a través de todas las... Pero hay la disposición de ustedes a trabajar más comunadamente. Totalmente. Y perdóname un momento, Eduardo, vuelvo y repito, el sistema de control de medicamentos que me audita Farmapatria, él ve desde la primera unidad que yo fabrico hacia dónde va y hacia dónde se consume. Eso es muy importante. Yo quiero volver a la... Se han detectado medicamentos que salen por contrabando de extracción. O sea, se han capturado cantidades significantes de medicamentos que salen. Claro, que eso no es alguien que hace una cola y lo compra. No por el tema del precio. O sea, sí hay mafias que hay que desarticularlas como se están desarticulando ahora con lo del ataque al gorgojo. ¿Cómo operan? Bueno, porque son mafias, son mafias que se montan con gente... Pero, ¿de dónde salen? ¿Cómo operan? ¿Cómo llegan a tener acceso a esas grandes cantidades de medicamentos que no lo pudiera comprar yo si hago una cola un día? Y por otro lado también la sustracción de los medicamentos de los hospitales y de los centros públicos de distribución. De las clínicas. Y de las clínicas también, ¿no? O sea, todo eso se da, pero son fenómenos delictivos que se tienen que atacar desde el punto de vista policial. que, bueno, que siempre que se tenga políticas para mantener el acceso de la población a los medicamentos teniendo los precios bajos, se van a dar esta serie de fenómenos. Pero, claro, nosotros no podemos decir, bueno, entonces vamos a aumentar los precios para que no se den porque entonces le quitas el acceso a la población, el acceso a los medicamentos. Bueno, vamos a las redes sociales para revisar algunos mensajes que nos llegan hasta ahora. Jocelyn, estamos de vuelta contigo. Sí, Pedro, precisamente nuestra etiqueta punto crítico farmacéutico está generando interacciones a través de las redes sociales y las leemos justo en este momento haciendo mención Guillermo Álvaro de nuestra cuenta robovtv.crítico robovtv.canalocho y por supuesto de nuestros invitados dice, pregunta, señor Tito López, ¿no me va a decir usted que no sabe del acaparamiento de medicinas? Interrogantes que nos llegan a través de nuestras redes sociales y que, por supuesto, tú, Pedro, vas a plantear con nuestros invitados. Bueno, es una pregunta que también está en mis redes sociales, en mi cuenta robovtv.com insisten en señalar eso pero creo que tienes más preguntas ahí. Sí, tenemos más interacciones por supuesto. Acá, Caracas Isabela, ella dice, buenas tardes, la escasez, acaparamiento, como sea, afecta a la población vulnerable, cárcel, arrevendedores, son parte de estos comentarios que nos hacen a través de nuestras redes sociales utilizando, por supuesto, esta etiqueta punto crítico y tenemos otra interacción que vamos a leer justo en este momento, Pedro, y precisamente trata de nuestro primer tuit que leímos, es la misma persona que nos escribe y dice, Guillermo Albert, señor Tito, usted sabe bien que las transnacionales crean los virus y a la vez los medicamentos, afirmaciones que hacen a través de nuestras redes sociales con esta etiqueta punto crítico farmacéutico. Pedro, regreso contigo. Gracias, Jocelyn, bueno, es lo que decíamos al principio, la mayoría de las personas lo que no entienden es cómo yo voy a la farmacia, no consigo el medicamento, pero me meto en internet y está el medicamento y además hablan acerca de esto que ya tocábamos, el tema de las transnacionales creando la necesidad para después vender el producto. La mayoría de los mensajes son para usted. Claro, mira, en el caso de las transnacionales, yo soy de la Cámara de la Industria Farmacéutica CIFAR y represento laboratorios nacionales, no tengo nada que ver con las transnacionales, sería antiético dar una respuesta sobre el caso. Pero ¿sabe usted de acaparamiento de medicina? La gente dice que usted sabe. En el caso de acaparamiento, mira, todo aquel que pueda evidenciar que existe un acaparamiento en alguna empresa farmacéutica que sea afiliada de mi Cámara, que lo denuncie. Ok. Tan sencillo como es. ¿De dónde lo puede denunciar? Bueno, me imagino que en los entes gubernamentales, o sea, tienes el... el... Asumbe. El asumbe. Pedro, fíjate, Farmapatria tiene una base de datos que controla las guías de movilización de medicamentos. Este problema se puede resolver, se puede mitigar, haciendo que Farmapatria haga pública esa base de datos, que cualquiera puede entrar en la base de datos de Farmapatria y decir, bueno, mira, estoy buscando tal medicamento en qué farmacia está. Y entonces, la gente puede hacer contraloría social sobre esas farmacias. Entonces, le dice al farmacéutico, mira, esta mañana te llegaron 25 unidades. ¿Dónde están esas 25 unidades? Pero para poder hacer esa contraloría social es necesario manejar la información. Y Farmapatria dispone de esa base de datos. Tiene que hacerla pública porque es una manera de poder ejercer la contraloría sobre la distribución. Ok, vamos a seguir revisando algunos mensajes que nos llegan por acá. Ya le voy a decir. En la redoma de petales los bachasqueros venden anticonceptivos 1200, 1500, pero cuando acudimos a la farmacia no los hay. ¿Por qué después de 100 años aún dependemos de un alto porcentaje de materia prima importada? ¿Por qué no lo produce el país? Sí, ¿sabes qué? Las materias primas accesibles, esas que yo estoy hablando, han ido descontinuándolas. O sea, la misma leche de magnesia, o sea, está descontinuada. Tú buscas la saldiguera, está descontinuada, que es un laxante, un buen laxante. La han ido descontinuando para tomar, para vender los medicamentos que ellos puedan tener las patentes, tener los monopolios porque se le ganan más. Y ahora, prácticamente las tres nacionales han abandonado los antibióticos, los penicilínicos y todo esto los han abandonado y se han ido al lomito del negocio, que son los medicamentos de alto costo. Hay una persona aquí que pregunta, ¿cómo es que le venden en el bachaquero medicina sin récipe? ¿Cómo es que puede tener alguien grandes cantidades sin récipe? Claro, son mafias, ¿no? Tú sabes que los medicamentos, hay algunos que son OTC, que son medicamentos sin prescripción facultativa y otros que son con prescripción facultativa, pero no es obligatorio dejar el récipe. O sea, que se puede, la gente lo puede comprar, los prescribe el médico, pero no está en la obligación de dejar un récipe como en el caso de los psicotrópicos, ¿no? Porque entonces, eso haría que cada vez que hay que comprar un antihipertensivo, hay que ir al médico, pagar una consulta para que te dé un récipe, ¿no? Este, mira, este tipo de cosas se resuelve, como te digo, con acción policial, como se está haciendo ahorita con el ataque al gorgojo. Otra pregunta dice, ¿conoces si hay incremento desproporcionado en los precios de la materia prima que los proveedores le venden a los laboratorios? ¿Ha aumentado ese precio también? Bueno, en algunos casos, sí, en algunos casos, sí se ha visto. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, por lo menos el caso de materia prima, tenemos el caso del ácido fólico, ¿no? En el caso del ácido fólico, había muchas plantas en China certificadas para la venta de este componente activo y quedaron únicamente dos oferentes, ¿no? El precio se incrementó porque bajó la producción, o sea, la oferta de esta materia prima. Pero sí hay casos donde la materia prima se ha incrementado. Debemos ir con Jocelyn nuevamente para más comentarios a través de las redes sociales. Jocelyn. Sí, Pedro, sigue generando, por supuesto, estas interacciones, esta etiqueta que hemos tocado el día de hoy, punto crítico, farmacéutico, y nos vamos precisamente para leer esta interacción que escribe Zapata365 haciendo mención de nuestra cuenta arroba punto crítico. Él escribe las cámaras empresariales firmaron acuerdos con el Estado y el contrato de los trabajadores de la industria farmacéutica parte de estas interacciones que está generando nuestra etiqueta. También nos escribe Jorge Luis y dice ¿qué garantía existe que los dueños de farmacias no estafen y acaparen los medicamentos? Pregunta que hace también haciendo mención a nuestra cuenta. Por último, Ángel Linares haciendo mención a nuestra cuenta arroba btv punto crítico la expresa que sean supervisadas de cabo a rabo las farmacias y aplicar sanciones además judiciales a los que desvíen o acaparen medicamentos. Son estas interacciones que se están generando en nuestras redes sociales con esta etiqueta punto crítico farmacéutico y regreso contigo para seguir tocando este tema. Gracias, Josel. En el contrato colectivo del sector farmacéutico, había alguien ahí que lo preguntaba. Sí, bueno, el contrato colectivo del sector farmacéutico está en discusión, ¿no? Este, bueno, como todos saben es un contrato que es bien oneroso y que, bueno, por parte de los empresarios de la industria, bueno, nosotros siempre hemos estado en acuerdo de que se tiene que mantener así. Este, pero, bueno, ahorita actualmente está en discusión. nosotros pensamos que a mediados del mes de marzo o principios del mismo ya debería estar firmado la contrato. Pero fíjate que ayer uno de los ausentes fueron los trabajadores de la industria farmacéutica, o sea, no participaron en el motor y es necesario que los trabajadores, o sea, ellos están agrupados, bueno, en el sindicato de la población, pero estuvieron ausentes y también estuvieron ausentes el gremio. El gremio farmacéutico, bueno, es un gremio que está en contra del gobierno ellos no tienen interés, más bien están interesados en crear la crisis humanitaria, en contribuir a la matriz de la crisis humanitaria, pero de todos los que participaron ayer, el gremio, o sea, los farmacéuticos, o sea, imagínate, estamos haciendo un motor farmacéutico y todos los que hablaron ayer ninguno era farmacéutico, con el respeto, ¿no?, de los presentes. O sea, el presidente de Farmapatria no es farmacéutico, el presidente de la planta de vacunas no es farmacéutico, que es ahorita el presidente de Cefar, los directores de las cámaras son ingenieros, licenciados, etcétera, ahí no habló un solo farmacéutico ayer, entonces, bueno, estamos haciendo un motor, es una debilidad que tenemos, es como si estuviéramos haciendo un motor aeronáutico y no hay un piloto, y entonces, eso es necesario subsanarlo, que representación de farmacéuticos y de trabajadores de la industria farmacéutica también estén presentes. ¿Se están generando desde el sector farmacéutico los escenarios para declarar una crisis humanitaria en el país? No, desde la industria farmacéutica no, nosotros siempre hemos estado en conversaciones con el Estado venezolano, durante todo el 2015 nosotros en un promedio de dos, tres reuniones mensuales teníamos con el viceministro Henry Hernández, con el ministro Henry Ventura, con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Industria, nosotros, la industria farmacéutica siempre ha estado abierta al diálogo con el gobierno nacional, bajo ningún concepto hemos cerrado ese diálogo. ¿Y existe entonces esa crisis humanitaria como lo ha dicho la Asamblea Nacional a su juicio? Bueno, mira, en ese caso eso es una palabra que es pesada, tiene mucha responsabilidad, yo siempre lo he dicho, en este caso yo pienso que es el responsable de hacer el decreto o hacer el anuncio evidentemente que es el Estado venezolano o la Asamblea. Pero a su juicio, ¿cree que existe un escenario como ese? Mira, en algunos casos sí tenemos escasez en productos críticos, como yo lo he dicho siempre, tenemos fallas cíclicas, algunas veces los cardiovasculares desaparecen, llegan los productos para la diabetes, aparecen los antibióticos, es cíclico, es cíclico y en algunos casos, bueno, sí, mira, tienes casos como por lo menos el laboratorio que es del Estado venezolano que es el que produce la inmunoglobulina que es el laboratorio Quimbiotep, ese es un producto que actualmente es escaso pues, que sí digamos que ahí sí hablaríamos de una emergencia, más sin embargo creo que actualmente hicieron una importación, pero hay casos de casos. Hay unos argumentos que dicen, bueno, estamos en medio de una crisis humanitaria, farmacéutica, laboratorios, porque hay laboratorios que han cerrado las puertas de Venezuela, ¿hay razones para que cierren las puertas de Venezuela? No, no hay laboratorio cerrado, no hay ningún laboratorio que se haya declarado, o sea, que yo sepa que haya cerrado las puertas, fíjate... Hay unos que y se dice por las redes sociales que están liquidando el personal, Pfizer por ejemplo. No, 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 Pfizer, la planta está funcionando, lo que pasa es que ellos de 17 líneas hay una sola funcionando que es la de acetaminofén y tienen y tienen 400, una cartera de 400 productos, o sea, tienen una cartera de 400 productos, importan, 399 y fabrican uno, ¿no? Entonces, este, y tienen una planta de 300 trabajadores para fabricar uno, en cambio, Leti, por ejemplo, tiene una planta con 2.200 trabajadores, o sea, en esa planta y fabrican y prácticamente lo que comercializan lo están fabricando. Mira, uno de los ausentes del día de ayer fueron las universidades, ¿no? Pero es porque, a pesar que la Asamblea Nacional instó a las universidades a presentar planes de producción de medicamentos, las universidades, a través de la vocería de la Facultad de Farmacia, ellos dijeron que ellos no podían hacer nada, renunciaron a participar en los planes de producción de medicamentos, ¿ves? ¿Quiénes forman? El personal. Esos fueron otros ausentes el día de ayer. Bueno, quiero agradecerles a ambos este tiempo, hay muchas más preguntas a través de las redes sociales, hay gente que dice que cuando va a la farmacia le dicen que el producto no hay y después salen de la farmacia, vuelven a entrar y preguntan por el medicamento y sí hay, como que se apareciera por arte de magia. Gracias a ambos, Eduardo Saman, farmacéutico, Tito López, presidente de la Cámara de la industria farmacéutica, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, buenas tardes. Amigos, de esta manera nosotros ponemos punto final a punto crítico a través de Venezolana de Televisión, una con 41 minutos, pero sigue la emisión meridiana de la noticia.